Sardinas, café, mermeladas, aceite son algunos de los productos que están siendo solicitados en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia, que es un centro de acopio para donación de víveres que serán llevados a los damnificados del vecino estado de Guerrero, para ayudar en la emergencia que dejó el huracán Otis, que golpeó severamente lugares como Acapulco y Coyucan de Benítez, por lo que si están interesados en donar, se tendrán días disponibles hasta el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde, cuando cerrará el módulo de donación para hacer el corte final y empacar y llevar los productos a los más necesitados. Vamos a estar mañana jueves, viernes y sábado, igual de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahorita estamos publicando en redes sociales y por parte de los medios de comunicación también una lista muy específica de lo que requerimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cajas acomodadas, ahorita tú ya viste cuál es el proceso, entonces eso que estamos solicitando es para poder cerrar esas despensas y ya que se vaya el producto terminado como lo tenemos acá de este lado. Y básicamente nos hace falta azúcar, chocolate en polvo, sardinas, aceite, verdura en latas. Déjame revisar mi comentarles que recibimos en cualquier presentación, pero sí les solicitamos que de preferencia sean pequeñas o medianas y de plástico. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la entrada principal de la Cruz Roja, que se ubica sobre la Aventura Puente en Morelia, se tiene una mesa donde se recibe todos los productos no perecederos en alimentos y de higiene personal. Y en específico a través de las redes sociales, tienen una lista de los alimentos que están requiriendo para completar las despensas. De momento productos como atún se tiene suficiente. En caja de Cruz Roja y con cinta de Cruz Roja, y los compañeros se dedican conforme van llegando a la revisión, porque se hace una revisión previa, primero para quitar el producto caduco, que sí nos ha llegado, y después ya la segunda revisión es el acomodo en las áreas, para ir empezando la línea de producción, y ahí los compañeros aprovechan para marcar y tachar los códigos de barra. También muchas personas nos han traído las latas ya marcadas con una leyenda de donación, sin ningún problema las recibimos. ¿Por qué se borra el código de barra? Es una forma de evitar la venta. Y también la palabra donación, eso hace que las personas estén seguras de que ese producto, llegando allá, no se va a vender en lugar de donarlo, que esa es la intención. Entonces, buscamos por todos los medios que el producto llegue así, como una donación, y que alguna personita ahí, con alguna mala intención, no pueda vender el producto. El espíritu de la Cruz Roja siempre está enfocado a ayudar en situaciones de desastre, por lo que invitan a la población a sumarse a esta colecta de víveres, de preferencia llevar presentaciones medianas, para que sea más fácil el acomodo en la caja y el traslado hasta la zona de desastre. Para dar mayor certeza de que se entregarán a los más necesitados, se están borrando los códigos de barra para evitar la reventa de los productos, y todas las donaciones van debidamente embaladas y selladas, con cinta con el logotipo de la Cruz Roja Mexicana, trabajo que están realizando cerca de 100 voluntarios en las instalaciones de la institución en la capital del estado. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.